Bueno, por favor me confirman si me escuchan y si se ve la presentación. Bueno, entonces vamos a continuar. No teníamos, les había comentado de que además de tener las cuatro áreas de desarrollo, que son la motor, cognitivo, el social afectivo y la comunicación con el lenguaje y el habla, teníamos una área más que deberíamos tomar en cuenta. La bibliografía lo propone y nosotros tenemos que estar actualizados y listos para adaptarnos y tomar los cambios que vienen si es en función al bienestar del niño, su desarrollo y la familia. Entonces sería importante conocer el desarrollo sensorial en el niño, que es lo que les quiero presentar ahora. El área del desarrollo sensorial, que también en la bibliografía la conocemos como el sistema sensorial, va a trabajar con los siete sentidos y a través del sistema nervioso central y el sistema nervioso central periférico y bueno, con los siete sentidos va a ir alimentando y va a ir empujando el progreso de las otras cuatro áreas. Entonces, por eso es importante conocerla. Aquí está también con su nombre de sistema sensorial. Este sistema sensorial va a ir trabajando con los siete sentidos, ¿no? Entonces, de repente les puedo recordar los cinco sentidos que ya conocemos, que es el olfato, luego está el tacto, luego está el oído, está la vista y está el gusto. Y se van a sumar dos más, que es el propio septivo y es el vestibular. Entonces, estos siete sentidos forman parte del sistema sensorial, empujan el desarrollo sensorial y bueno, todos van a empujar constantemente el desarrollo de las demás áreas. Cuando hablamos de sistema sensorial o desarrollo sensorial, hay dos términos importantes que vamos a encontrar en la bibliografía y que deberíamos de conocer. Son la sensación y la percepción. Entonces, el desarrollo sensorial va a estar constantemente. Entonces, les mencionaba que cuando hablamos de desarrollo sensorial o sistema sensorial, va a haber dos términos que la bibliografía constantemente la muestra, la propone y nosotros deberíamos de conocer. El desarrollo sensorial en el niño se va a dar por dos puntos muy importantes. Uno es la sensación y el otro es la percepción. La sensación hace referencia al proceso de recibir información a través de los sentidos. Todo lo que nuestros sentidos caften en el entorno o como estímulo va a recibirlos y esto se llama sensación. Lo que en este momento este estímulo me está dando es una sensación, ¿sí? Pero luego esta sensación va a ir a transformarse o a generar una percepción. La percepción es la capacidad que tenemos de analizar y de comparar esta información, ¿no? Esta sensación que ha venido a nosotros la vamos a analizar, la vamos a comparar y vamos a procesar esta información de modo que podamos generar una respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño cuando se quema, la sensación es de dolor, es de retirar su mano, ¿no? Porque está sufriendo daño. Y luego él va a hacer la percepción. Va a decir, ah, no, no me vuelvo a acercar a la cocina, no pongo mi mano porque lo he analizado, me quemo, me duele. Y, bueno, no lo va a volver a repetir, ¿no? Entonces, por lo tanto, el desarrollo sensorial y las experiencias que el niño vive, los estímulos a los cuales se ha expuesto por cuestiones de la forma de vida de la familia, del tiempo que los padres le dediquen, van a tener dos puntos importantes. Sensación y percepción. Y no todo debe quedarse en sensación. Debemos de, como padres y profesionales de la salud, recordarles que hay una percepción también, ¿no? Y que debemos empujar y motivar al niño a la percepción. Yo te compro un helado, la sensación es que es rico, es dulce y está frío. ¿Cuál es la percepción? Hay que hacer el análisis. Lo comimos cuando está haciendo sol, lo comimos en el parque, cuando está resfriado no se come porque es frío. Y, bueno, vamos haciendo un análisis ahí, ¿no? Entre sensación y percepción, de modo que vamos empujando al niño y vamos complementando su desarrollo en relación a estos dos puntos, ¿no? Bueno. Cuando hablamos del sistema sensorial o del desarrollo sensorial, íbamos mencionando dos puntos importantes, que era sensación y percepción. Bueno, en cuanto a sensación, les decía que es, se usa, es el estímulo que es captado por los sentidos y que a veces no siempre estamos conscientes. Uno pasa por algún lado y se quema, se punza, se golpea, ¿no? No es que estemos del todo alertas, ¿no? Es un proceso biológico, es natural y es espontáneo, ¿no? Una reacción del cuerpo frente a una sensación de que me quemé, me puncé, ¿no? Y, bueno, en la sensación intervienen todos los sentidos. Y luego vamos a darle paso a la percepción, que la percepción era la interpretación, les decía, de todo lo que nuestros sentidos caftan y nos envían como información. Esta sí ya es una situación más consciente, una situación de concentración, una situación de interpretación y, por lo tanto, de aprendizaje, ¿no? Y depende mucho de la memoria, de las expectativas, del interés que nos haya causado, ¿no? Para que esto pueda finalizar en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Recordar sensación y percepción dentro del desarrollo sensorial. Bueno, acá también en la pantalla les ponía otro ejemplo, ¿no? Ay, perdón. Si estamos en una fiesta, en una actividad, en un cumpleaños, ¿no? Bueno, podemos ver una torta, ¿no? Y la primera sensación es, entra por la vista, ¿no? Lo decorada que está, como si tiene adornos, frutas, qué sé yo. Y esa es la sensación que vamos a tener de que está rico. No se ve rico. Tengo esa sensación por mi sentido visual, ¿no? Veo que se ve rico, ¿no? Pero luego hay un proceso de percepción, el cual se puede complementar con otro sentido más, que es el gusto, si la probamos, ¿no? Vivir la experiencia y luego vamos a poder sacar un análisis, una conclusión. ¿Sabe cómo se ve? ¿Es tan rica como se ve? ¿La volvemos a repetir, no? Entonces, vamos a tener una mejor idea de cómo estuvo esa torta, ¿no? O lo que el niño vaya a vivir. Necesita sensación y luego percepción. Dentro de lo que es sensación y percepción, también hay varias cosas que en el día a día podemos hacer. Por ejemplo, entre sensación y percepción, le ayudaría mucho al niño que lo llevemos al campo, como está la imagen, ¿no? Y que camine descalzo en el pasto. ¿Qué sensación y qué percepción va a tener de eso? Yo conozco muchos niños que les cuesta mucho caminar descalzos y sobre todo en el pasto, ¿no? Por la sensación que esto causa y su percepción es que es feo y que no quieren exponerse a eso, ¿no? Luego también tenemos una problemática constante de las mamis que no pueden dejar el pañal, ¿no? Entonces, ahí también se vive sensación y se vive percepción. La sensación sería en que lo dejemos que se sienta, que sienta el qué es estar orinado, cuánto incomoda, que no te permite jugar, que no te permite aprovechar el momento de juego y que tal vez hasta observado por los amigos seres, ¿no? El niño es ideal que el niño de tres años ya no vaya a tres años usando pañal, sino con mayor independencia, ¿no? Pudiendo usar el baño y atenderse solo con sus habilidades sociales. Bueno, y si le permitimos la sensación, por un momento algo prolongado, porque las mamás no quieren a veces dejarles vivir esta sensación, temen a que se resfríe, se escalde, y bueno, da la sensación de que está descuidado, ¿no? Si lo dejo mucho tiempo orinado, pero esto le daría una sensación y luego de esta sensación viene la percepción, el análisis del niño, ¿no? ¿Qué es, cómo es sentirse, estar que te has orinado, ¿no? Y todos los efectos que tiene en tu día a día, en tu juego, en que tienes que cambiarte de ropa y, bueno, termina siendo a veces muy incómodo, ¿no? Y que lo ideal hubiera sido que vaya a salvar. Entonces hay que dejarle vivir esta sensación y esta percepción que le permita decidir si repite o no la acción, ¿no? En función a qué ha sentido. Entonces serían situaciones importantes que le podemos ofrecer al niño para que pueda tomar también decisiones y aprendizajes, ¿no? Luego, dentro de la sensación y la percepción, estoy segura que muchos de nosotros podemos proponer algunos ejemplos, de sensación y percepción. Hay varias cosas que podemos ofrecer a los niños y ser parte de nuestra consejería también en la atención CRED para que podamos empujar este desarrollo sensorial, ¿no? Dentro de contextos de percepción, sensación y percepción. Todo lo que sea jugar, tocar masas, texturas, usar pintura, estar descalzo, siempre van a ser bastante provechosos para el desarrollo del sensorial, ¿no? Y bueno, recordarles que el sistema sensorial es un conjunto de órganos altamente especializados, ¿no? El sistema sensorial hace referencia a los siete sentidos que nos permite captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Esas señales son transportadas por las vías nerviosas específicas por los axones al sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema sensorial se ocupa también de estudiar los mecanismos por los que el organismo detecta diferentes estímulos externos e internos. Porque recordemos que no solo tenemos los sentidos que captan el estímulo de afuera, también tenemos internos, ¿no? Por ejemplo, el interoceptivo, que te permite saber que tienes náuseas, que te duele el estómago, que algo te ha indigestado, ¿no? Bueno, a eso hace referencia cuando te dice internos, ¿no? El sistema sensorial permite la conducción de las señales desde los receptores hasta la corteza cerebral. El sistema nervioso central es responsable de la percepción de los sentidos, ¿no? Como la vista, la audición, el gusto, el olfato, el tacto, el equilibrio y los movimientos, ¿no? En la propriocepción han podido captar la información, tener una sensación para luego tener una percepción, ¿no? Entonces el sistema sensorial nos permite hacer eso, ¿no? Bueno, y aquí en la imagen les quería un poco representar, ¿no? El trabajo del sensorial, si sientes que algo te está escociendo, digamos, como está en la imagen en la planta del pie, pues tú sientes el escozor y te vas a agachar y vas a buscar cómo llegar a rascar ese lugar que te estaba incomodando, ¿no? Para esto es importante el mensaje que envió, ¿no? Los sentidos, ¿no? Recordemos que el sistema sensorial trabaja con el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Y cuando hablamos de sistema nervioso central, tálamo e hipotálamo son puntos importantes en el trabajo del sistema sensorial, ¿no? El axón va a transmitir las señales, la información va a ser recogida por los siete sentidos y va a llegar la información al cerebro. Y después esta información va a tener un procesamiento y luego una respuesta al estímulo, ¿no? Que es la forma en que el sistema sensorial trabaja, ¿no? Entonces, importante, por favor, recordar eso. Entonces, aquí trato de resumirles un poquito lo que el sistema sensorial hace. El sistema sensorial, además de requerir de una sensación y una percepción, le va a proponer al niño y le va a dar una experiencia sensorial y una integración sensorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con experiencia sensorial? La experiencia sensorial es todo aquello que le podemos permitir al niño vivir para que luego esto se convierta en un aprendizaje. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué les puse? Entonces, ¿sería una experiencia sensorial, por ejemplo, que una niña tenga un perrito en casa, viva con el perrito, sepa lo que es alimentarlo, sepa lo que es cuidarlo, sepa lo que es tener la higiene con el perrito, acariciarlo, qué sé yo, lamerle, qué comida come, cómo se le lleva a pasear, ¿no? Todo eso sería una experiencia sensorial. Y para esto, ¿cómo veríamos la integración en esta niña? En que esta niña sería muy capaz de enfrentar una exposición sobre el perrito, ¿no? Entonces, normalmente en los jardines a los cuatro y cinco años estamos viviendo el día del logro. No sé si pase eso en los jardines donde están, pero siempre los niños al final del año o a mediados de año están mostrando sus habilidades. Entonces, una niña que vivió la experiencia de cuidar, alimentar a un perrito, va a ser para ella mucho más fácil mostrar sus aprendizajes a través de esta integración sensorial. Diferente sería el caso de una niña que son papitos mamita no le deja agarrar un perrito, cuidar un perrito y mucho menos vivir con un perrito. Y el momento que le toque hacer la exposición, como ella no tiene la experiencia, pues le va a resultar muy complejo tener el conocimiento, el vocabulario, la facilidad de la palabra y la estructura de la oración para explicar, ¿no? Todo lo que sea concerniente al perrito. Entonces, las experiencias sensoriales permiten integración sensorial. La integración sensorial es el aprendizaje. Cuanto más experiencias sensoriales tenga el niño en su modo de vida, con la familia, con las cosas que día a día hacemos, va a ser mucho mejor para su aprendizaje. Entonces, los aprendizajes que se instalan a través de las experiencias, que es algo que como familia tendríamos que promover y como personal de salud también, ¿no? Dentro de lo que nos toca la atención, creen. Bueno, dentro de lo que es la experiencia sensorial, es importante recordar que los niños al nacer, nacen con todos los sentidos, los cuales van a ir madurando progresivamente, ¿no? Y este desarrollo de los sentidos se va a dar también a través de la maduración del sistema sensorial, ¿no? y... A ver, perdón. No, no es esta. Esta, ya está. Entonces, estos sentidos van a ir madurando y desarrollándose a través del sistema sensorial, los cuales, para su madurez, van a necesitar de un estímulo, de una experiencia y de una integración. Es decir, que le facilitemos vivencias al niño, ¿no? y para alimentar el desarrollo sensorial. Listo. Muy bien. Dentro de lo que es la experiencia sensorial, hay diversa información, ¿no? Que podemos tener, usar y proponer a través de los diferentes sentidos, de modo que el sistema nervioso periférico pueda llevar la información al sistema nervioso central. Aquí, en el sistema nervioso central, esta información o esta sensación es analizada, es procesada y se genera una respuesta a través de la percepción. Y aquí, en la imagen, les ponía, ¿no? Si el niño vive la experiencia sensorial de comer un mango, ¿sí? entonces, él va a poder hacer una integración. ¿Qué es para el niño comer un mango? Es ensuciarse, es embarrarse con el jugo del mango, te quedan los pelitos en los dientes, te manchas toda la mano, te manchas la cara, te manchas la ropa y esta sensación, esta experiencia que estás viviendo, esta sensación te va a permitir hacer un análisis. ¿Quieres volver a comer ese mango? Ya sabes lo que va a pasar, te vas a ensuciar y tal vez ahí no hay ni facilidad de lavarse la mano. Entonces, o sí, a pesar de que pase todo eso, tú quieres comer tu mango, ¿no? Pero la sensación y la experiencia te va a permitir hacer la percepción y la integración de este aprendizaje. ¿Lo quieres volver a repetir o no? ¿Y qué has aprendido de todo eso? ¿No? Entonces, aquí hay varias escenas que les he puesto de experiencia sensorial, ¿no? Es jugar en el pasto, jugar descalzo, jugar en el barro, jugar con masas, con arena, con pintura, acariciar a los animalitos o poder vivir la experiencia de diferentes texturas, poder embarrarse, comer con la mano, ¿no? Son varias situaciones que te ofrecen experiencia sensorial para que luego el niño pueda sacar una integración sensorial, ¿no? Bueno, y aquí está, ¿no? El resumen más o menos de lo que les estaba exponiendo, de lo que es experiencia e integración, ¿no? El lado de la izquierda es experiencia y el lado de la derecha integración. Entonces, la niña que vive con un perrito, lo cuida, lo alimenta, la integración sensorial es un mejor proceso de descripción, narrativa y exposición. La niña que comió su mango, se embarró, vivió sus dificultades, lo meloso que es, lo dulce que es, lo feo que es, podrá a la siguiente elegir el mango como una fruta para llevar o no a su colegio, a la actividad que tenga, ¿no? Igual a los padres nos permite tomar decisiones, ¿no? Un niño que tiene la experiencia de jugar fútbol con su padre, con la familia, los días de campo, lo más probable es que la integración, la integración decida formar parte del equipo de fútbol de su colegio, de su jardín, esté motivado para jugar, ¿no? Y quiera formar parte del equipo. Pero un niño que no vive la experiencia del deporte, de jugar fútbol en familia, en casa, que no haya compartido de estas situaciones y condiciones con su papá, con su mamá, con la familia, la integración, pues, va a ser difícil porque no ha vivido esta motivación, esta sensación, esta experiencia y luego no sabe cómo integrarla, si hace bien o no en formar parte de un equipo y tampoco tiene la motivación de formar parte del equipo, ¿no? Entonces, la experiencia y la integración son procesos importantes en la crianza de un niño, ¿no? Entonces, la integración sensorial comprende los siete sentidos, el propio oceptivo, el vestibular, el gusto, el olfato, la vista, la audición, ¿no? Y el tacto. Toda esta información es llevada al sistema nervioso central y, bueno, para después de eso lo que esperamos es una respuesta, ¿no? Una respuesta adecuada según el ambiente y según la situación. Es importante recordar que la integración sensorial es una habilidad del sistema nervioso central para recibir, entender y procesar y organizar los estímulos que se recibe del medio externo y, sobre todo, generar una respuesta. Que esta respuesta también sea adaptativa, te permita la adaptación y, sobre todo, sea coherente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la información de integración y experiencia sensorial. La integración sensorial es la interrelación entre los sentidos y el medio ambiente, lo que te permite experimentar, conectarte, interpretar y responder frente a un estímulo, ¿no? Entonces, la vivencia de la estimulación a nivel sensorial viene siendo muy importante en la construcción, ¿no? De las habilidades del niño. Aquí también hay otro ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un estímulo y una sensación, yo tengo, digamos, la sensación de la sed, el niño tiene sed. Para poder cumplir y satisfacer esta necesidad de la sed, el niño va a tener que recurrir a dos funciones. La sensitiva, que es la de reconocer que tiene sed, y la motora, porque va a tener que agarrar el vaso y poder llevarse a la boca y tomar, ¿no? Entonces, esto, esta función integradora de ambas funciones de la sensitiva y la motora se ha llevado a cabo en el cerebro, en el sistema nervioso central, ¿no? Y esta información de tengo sed puede ir variando, porque si el niño ya vivió la experiencia de lo que es tomar una bebida con hielo, entonces, él va a recurrir a esta alternativa de usar el hielo que ya en algún momento alguien le enseñó, le proporcionó, él ya sabe lo que es esa sensación y la quiere volver a repetir, porque su aprendizaje es que si tomas una bebida con hielo, te va a calmar más rápido la sed, ¿no? Entonces, eso sería como integración, ¿no? De la experiencia que el niño ha podido vivir. Y vemos la integración y la experiencia sensorial en varias cosas del día a día que el niño hace, ¿no? Por ejemplo, para poder cubrir sus necesidades de aseo, de lavarse la boca, la mano, ¿no? Hay experiencia y sensación, ¿no? Para vivir el control de esfínteres que ya solito pueda ir al baño, también de por medio hay sensación y percepción. Para poder vestirse, también de por medio para su desarrollo hay experiencia e integración sensorial, ¿no? En la alimentación igual, si yo quiero que él coma una diversidad de alimentos entre frutas, verduras, menestras, pues le he debido dar la experiencia para que luego él tenga la integración. En relación a estudiar y a tener hábitos de estudio y de hacer su tarea, igual, de por medio hubo una experiencia, la que pudo haber vivido con sus padres, en donde nos sentamos todas las tardes a hacer la tarea con ellos, enseñarles y hacerles el proceso divertido para que luego ellos tengan la integración de hacer solos las tareas, de sentirse motivados y de saber que hay que cumplir, ¿no? Con esta obligación. Igual en el juego hay una experiencia y luego hay una integración. Todas las cosas que nosotros le hayamos enseñado a jugar y cómo se juega, cómo se abre, cómo se cierra, cómo se guarda, igualmente él va a tener la integración, ¿no? Todo lo aprendido a través de la experiencia él lo va a mostrar en la integración, en la forma cómo organiza y planifica su juego y cómo guarda sus juguetes, digamos, si le hubiéramos enseñado. Entonces, él para cumplir esa actividad va a necesitar de una experiencia para luego postrar una integración. En relación al desarrollo sensorial, nosotros en el día a día y en la atención que tenemos con nuestros niños podemos ver que hay muchas dificultades y estas dificultades responden al desarrollo sensorial. Por ejemplo, las madres constantemente refieren en la consulta de que no soportan el ruido fuerte de los motores, de la licuadora. También refieren que a veces hay olores que al niño les incomoda mucho. Al niño también le puede incomodar mucho las luces brillantes, le asustan, no soportan los niños que les corten las uñas o les corten el cabello o les laven el cabellito, no les gusta lavarse los dientes o son de los niños que se ponen todo a la boca y están chupando, les cuesta mucho concentrarse a las actividades escolares, actividades de aprendizaje, no les gusta estar en multitud, en las fiestas y bueno, tienen algunas dificultades motoras. y yo creo que con frecuencia o algún momento hemos visto a niños que no les gusta el payaso en las fiestas infantiles y a pesar de que les hemos explicado y a pesar de que les hemos explicado cómo se viste el payaso y que lo que su cara está pintada y es una persona, el niño sigue refiriendo miedo y mucha incomodidad de compartir un espacio de juego con un payaso, entonces esas cosas nos llaman la atención a nosotros como profesionales de la salud y si tuviéramos que hacer referencia a qué problema trae el niño, pues trae un problema sensorial, un problema de experiencia, un problema de integración, un problema de sensación, un problema de percepción y hay que darle pues la consejería las indicaciones a los padres para superar estas dificultades y acá hay algunas preguntas que de repente podemos responder ¿qué podríamos hacer para que el niño quiera comer un trozo de carne, su pierna de pollo, jalarla, masticarla, triturarla y sobre todo deglutirla y pues quiera comer alimentos variados ¿qué podríamos hacer? y bueno también acá hay otra otra pregunta ¿qué podríamos hacer para que el niño quiera jugar en diversos contextos, en diversas texturas como pasto, arena, tierra, qué sé yo, cemento, piedras y quiera por lo menos probar o atreverse a querer compartir un momento de juego sin sentir molestia y sin sentirse irritado ¿no? o tal vez ¿qué podríamos hacer para que el niño tenga la iniciativa y no miedo a querer acariciar un animalito, una mascota, un perrito, un gatito, un conejo? yo con frecuencia veo de que no les gusta ni tocarlos ¿no? puede ser por problemas sensoriales o porque tal vez como padres y familia no se los permitimos y les les ocasionamos miedo ¿no? a la situación lo cual no vendría a ser un problema sensorial sino más bien un problema de contexto de la crianza un factor ¿no? dentro del modo de la crianza entonces ahí hay preguntitas que podríamos responder y que podríamos ir pensando y proponiendo ¿no? qué podríamos hacer va a ser importante que como parte de la atención CRED nosotros profesionales de la salud enfermeros y enfermeras conozcamos sobre el desarrollo sensorial o el sistema sensorial para poder guiar y aconsejar a los padres en el desarrollo de los niños ¿no? nosotros somos esa fuente ¿no? esa fuente a la cual los padres recurren para que les podamos dar la consejería la guía y bueno la información que ellos están buscando para explicar varias dificultades en el desarrollo ¿no? bueno y aquí está hay otra pregunta para ustedes ¿no? ¿conoces alguna otra dificultad sensorial ¿no? en algún niño ¿qué dificultad es esa? ojalá que al terminar podamos compartir de repente alguna de las preguntas dudas de ustedes para que podamos ir opinando y resolviendo ¿no? cuando queremos hacer la evaluación ¿no? en cuanto ahorita estamos en el tema del sensorial y si nosotros quisiéramos hacer la evaluación y el diagnóstico ¿qué vamos a necesitar? primero recordar lo que la norma técnica 137 nos dice ¿no? nosotros profesionales enfermeros y enfermeras podemos usar la valoración el diagnóstico la intervención y el seguimiento y por lo tanto podemos recurrir también a un instrumento que nos permita hacer la evaluación este instrumento es una tabla de desarrollo la cual puede estar organizada por la edad del niño según el cuadro de periodicidad de controles que propone la norma o también lo podemos hacer en función a los sentidos ¿no? los sentidos que requerimientos tiene según la edad entonces ahí vamos a tener alcances de qué está dentro de los parámetros normales según la edad ¿no? recordemos siempre que es importante la edad en un niño ¿no? y bueno tenemos otros instrumentos que nos pueden ayudar nosotros contamos con el EDP ¿no? una escala de evaluación de desarrollo psicomotor que va de 0 a 24 meses también tenemos el TEPSI que es un test de desarrollo psicomotor va de 2 a 5 años y tenemos el test peruano ¿no? que trabaja con hitos del desarrollo y tiene también varios criterios en la evaluación trabaja de 0 a 30 meses bueno y aquí les tengo la propuesta de la tabla la tabla de según áreas del desarrollo ¿no? yo creo que a nosotros en CRED nos falta consensuar una tabla de desarrollo que pueda guiar la evaluación y la intervención que nosotros vamos a hacer yo trabajo con algunas tablas que bueno las he trabajado ¿no? en el contexto del desarrollo y de la enseñanza en la universidad y que bueno van sirviendo y guiando el proceso de evaluación pero como profesionales ¿no? nos tocaría consensuar esta tabla para todos que se yo de repente a nivel regional a nivel nacional pero nos tocaría ¿no? porque hay diversidad de información en la red que no siempre es la más acertada así es que una propuesta de tabla sería bastante importante para un mejor desempeño en el control CRED ¿no? bueno luego ay perdón una vez que tenemos la tabla ¿qué objetivo hay? o sea ¿qué es una tabla de desarrollo? ¿no? es un instrumento que detalla los logros y habilidades del niño según su edad y permite hacer un seguimiento del desarrollo del niño ofreciendo un margen de lo que es normal en la adquisición de las habilidades fundamentalmente según meses o según la edad del niño entonces ese es el objetivo de una tabla sería ideal tener una tabla en todas las áreas del desarrollo que nos permitan hacer este diagnóstico porque una tabla guiada en función al cuadro de periodicidad de controles no solo nos estaría dando la posibilidad de un diagnóstico sino también la posibilidad de una intervención ¿no? entonces agilizaría ambas cosas bueno aquí está el cuadro de periodicidad de controles del que les mencionaba ¿no? y la tabla tendría que ser guiada en estas edades en estos intervalos que hay de edad ¿no? para poder controlar a los niños bueno ya casi llegando al final de lo que es la actividad sensorial ¿qué actividades sensoriales propondrías para estimular el desarrollo de los niños y las niñas? y esta respuesta no la podemos tener si primero no lo asociamos a la edad de los niños ¿no? entonces siempre que hablemos de un niño hay que poner la edad el niño de tres meses no es igual al niño de seis meses y el niño de un año no es igual al niño de un año tres meses es por eso que la tabla hace muy bien ¿no? en especificar y dar un rango y una una secuencia en las edades que el niño debe ser controlado ¿no? muy bien entonces son las actividades que podemos nosotros trabajar bueno en cuanto al diagnóstico tenemos instrumentos tenemos la tabla y tenemos el marco teórico y en relación a las actividades que podemos estimular para para el desarrollo sensorial deberíamos de trabajar con una tabla ¿no? una tabla que nos permita plantear la intervención para lo cual es necesario conocer la edad del niño y luego de conocer la edad del niño deberíamos de conocer qué desarrollo digamos en el área sensorial le corresponde a esta edad luego podríamos plantear el nombre de la actividad ya sea para la evaluación o para la intervención y planteamos nuestros objetivos ¿no? también planteamos el requerimiento de material que tenemos y podemos plantear el tiempo que me va a tomar esta evaluación o la frecuencia si es que la vamos a llevar a que sea una actividad de estimulación ¿no? entonces este cuadro nos ayudaría en plantear mucho de lo que es la evaluación y mucho de lo que es la estimulación también ¿no? creo que acá les he traído un ejemplo a ver perdón voy a revisar aquí está ¿no? digamos el niño de tres meses en cuanto a su desarrollo sensorial el niño de tres meses ya es un niño que le gusta y se encuentra motivado y está alerta a todos los estímulos visuales y auditivos de su entorno entonces yo quisiera plantear la actividad de masajes digamos como parte de la estimulación ¿qué objetivo tengo? promover el estímulo sensorial ¿no? proporcionar relajamiento al niño y generar espacios de socialización y afecto ¿no? para cubrir la parte de desarrollo ¿qué necesito? necesito aceite para bebé de repente una cremita rodillos pelotas algodón o algunas cosas que le den textura o le den sensaciones al masaje que le voy a proporcionar cuando hacemos eso cada mañana o después del baño o tres veces por semana sabiendo que esto es importante para la socialización y comunicación del niño y tomando en cuenta que genera y le da bases al apego ¿no? el apego positivo entonces este cuadro estaría cumpliendo mucho de lo que es una actividad ¿no? para para un programa de estimulación o intervención temprana ¿listo? bueno muy bien yo creo que con esto estamos acabando lo que es la parte sensorial para poder entrar a otra de las áreas que ahora sí sería el cognitivo perdón por favor al anfitrión de la sala no sé si podemos dar diez minutos de descanso de relajación o de una pausa activa tomando en cuenta que es una sesión virtual de la sala muy bien cosas